Y así se goza en mi tierra Conozco viejas a las que siempre gusta Cambiar de novio como cambiar de traje Si tienen uno pero algo les disgusta Enseguidita lo tiran a la calle Tengo una amiga a la que le he contado Estoy seguro que entre 18 y 20 Ella fue novia de Miller y de Pablo Reinaldo y William de Ernesto y de Vicente Será que ella no piensa en el futuro Que tal vez siempre la van a querer tanto Pasado el tiempo no las querrá ninguno Quedarán solas nomás pa' vestir santos No se dan cuenta que el tiempo va pasando Que la belleza se va y nada les deja Solo recuerdan a los que ayer dejaron Cuando estén solas, arrugadas y viejas Oye, Manuel Chavico a parrandear ¡Pumá! Sé que fue novia de Germán y de muchos De Jaime Andrés, de Richard y Joaquín Fue de John Freddy, de Danilo y de Chucho De Rito y Julio, Toneitor y Efraín Cada semana le ven un novio nuevo Yo no la encuentro por allá en los potreros Esta semana también vi que la vieron Con José Mora y los pleiders de Río Negro Será que ella no piensa en el futuro Que tal vez siempre la van a querer tanto Pasado el tiempo no las querrá ninguno Quedarán solas nomás pa' vestir santos No se dan cuenta que el tiempo va pasando Que la belleza se va y nada les deja Solo recuerdan a los que ayer dejaron Cuando estén solas, arrugadas y viejas Solo recuerdan a los que ayer dejaron Cuando estén solas, arrugadas y viejas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!